Son a mí ellos mismos y así tratan a la patria por servirle a un mono, perdónenme, desgraciado que quiere asumir la presidencia, pero no hay que dejarlos. Y la policía preventiva debe de velar por el pueblo, no lo debe de agredir. El gobierno federal también no tengo ganas de ver un soldado que le diga a su general o a Felipe Calderón, al mono ese, que le diga no voy a hacer esto porque va contra la patria, que somos todos nosotros. La policía preventiva y la policía estatal o la policía del Estado, se debe de fijar lo que hace, no debe de agredir a la patria porque somos los que no sean vendidos. A eso se debe, por eso les pagamos su sueldo. Esta es la voz de los 60 mil muertos, de los desaparecidos, de los callados, de los intimidados, de los amenazados, de las violadas, de los secuestrados, de los olvidados, de los marginados, de los pobres, de los indígenas, de Cherán, de Huicuta, de Atenco, de La Huerta. Esta es la voz del pueblo y el pueblo solo habla verdad, solo habla justicia. El pueblo reclama lo que siempre fue suyo, exige libertad para su México. Esta es la voz de la unidad, de la democracia. Esta es la voz de los hijos de esta sociedad, los hijos de la violencia, de la censura, del miedo, de la ignorancia, hijos de la decadencia. Esta es la voz del mexicano, es el grito que rompe barreras, que traspasa muros, que penetra mentes, que mata el silencio. Este silencio que fue impuesto por los corruptos, por los impunes, los asesinos de la nación, los opresores de la libertad, los traidores a su patria. Este es mi grito y es el tuyo. Esta es la voz que recolecta las voces de todos los mexicanos que estamos hartos, que exigimos una mejor realidad para todos nuestros hermanos, que reclamamos nuestros derechos a ser escuchados. Esta es la voz que exige que se rinden cuentas de esto. 60.148 homicidios dolosos reconocidos por el Sistema Nacional de Información, 52.3 millones a 57.7 millones de habitantes en pobreza, de acuerdo con el Coneval. El precio de la gasolina que pasó de 6.74 a 10.45 pesos en el último sexenio. Los integrantes del Ejercito Mexicano que golpearon y retuvieron sin orden judicial indígenas nativos de Baja California, esto el pasado 30 de julio, a los que golpearon a nuestros comerciantes aquí en Playa Hermosa. Esta es la voz de México, la voz de todos los que defendemos a nuestro país, la voz de los que no dejaremos que nuestra mala patria sea vendida y que sea controlada por los hilos de la corrupción y la avaricia. Esta es la voz de los que decimos ya basta, de los que no toleraremos que se derrame ni una gota más de sangre inocente en este nuestro país. Esta es la voz del progreso, es la voz del futuro, esta es la voz de los que decimos no a la imposición, esta es nuestra voz. Muy buenas noches a todos. Yo soy parte de las personas que estamos integrando el grupo de comerciantes de Playa Hermosa, que fuimos golpeados y encarcelados por el gobierno municipal por el delito de ser comerciante y ser indígena. Les estamos haciendo la invitación para que se sumen a una lucha más de un gobierno represor, autoritario, racista, que se aprovecha de su poder y se aprovecha de los más débiles, pero eso es lo que creen, no somos débiles. El ser indígena nos califica como vulnerables, pero no, no somos vulnerables, porque somos capaces de trabajar y de ganarnos el pan diario sin robarle nada a nadie. Pero sin embargo ellos nos están obligando a que robemos, pero no lo van a lograr porque somos honrados y trabajadores. Por lo tanto les hacemos la invitación para que se sumen a esta lucha, para que 60 familias no se queden sin trabajo, para que esas 60 familias tengan para comprarle los uniformes a sus hijos, para que esas 60 familias tengan para la inscripción de sus hijos, porque el gobierno habla de becas y de apoyos a madres solteras, pero son puras mentiras para engañar a la gente con las noticias, los medios de comunicación dicen puras falsedades a favor de unos cuantos. El gobierno nada más apoya a las empresas transnacionales, a los empresarios, nunca van a estar a favor del pueblo, por lo tanto el pueblo unido pues jamás será vencido. Y esa es la invitación que yo les hago. Buenas noches, yo les quiero presentar a mi padre, está aquí, él va a decir un poema de mi abuelo, titulado Sueños de una revolución, mi abuelo fue, bueno es todavía, pero por cosas de salud no puede estar aquí, un gran revolucionario que a lo largo de su vida escribió muchas poesías de protesta, y esta es una de mis favoritas, y pues mi padre se las va a decir. Buenas noches, como mi hija lo dijo, mi padre es un excelente revolucionario, yo tuve la fortuna de haber nacido en el 68, mientras mucha gente moría estábamos naciendo esta nueva generación, y pues espero que llegue a sus corazones este poema. El poema se llama Sueños de una revolución. Entre hambre, miseria y muerte de la feroz dictadura, nace feliz y arrogante, desconocida ilusión. Los rostros se ven radiantes, sorprendidos se les nombra. Viene la revolución, dicen que es buena, murmuran que tristezas quitará, dicen que seremos libres, que temor no más habrá, tampoco desolación, no sufriremos vilezas, ¡viva la revolución! Un guerrillero en el norte, la sierra se levanta, los tiranos no me asustan, la libertad se reclama, la montaña como madre en su vientre lo cobija y le habla quedo al oído, se parirán tantos hijos como ahora se necesitan. No quiero vivir a descalzos, ni arrapientos, ni mendigos, no quiero esclavos sufriendo, que todos tengan Japán, que todos tengan escuela, que todos tengan abrigo. Era un grito que de adentro, pensativo, allá en el monte, llevaba el caudillo indómito, ¡Villa, el centauro del norte! En el sur, una esperanza fue acribillada, mansalva, regando los campos verdes, dejando triste a los indios que libertad esperaban. Llorando todo Morelos, guerreros y alrededores, con sus cananas al pecho, esperan a los traidores. Se recuerdan sus palabras al besarlo en su mortaja, debemos darle la tierra al que con sus propias manos y su esfuerzo la trabaja. Aquellos que en el pasado zapata te asesinaron, son los mismos que asesinaron a miles de tus hermanos. Hoy que recorro mi tierra, de norte a sur, ¡qué tristeza! Desolación veo en los rostros, desolación y pobreza, se desgarran las gargantas en protestas por millones, ¡qué traicionados se sienten de lo que fue una ilusión! Todos pobres, sin confianza, cabizbajos, piensan tristes. ¿Dónde estás, revolución? Tanto hemos ya caminado y sin poderte encontrar, solo veo nuevo hacendado, nuevos amos, nuevas caras, ya no me dejan andar. ¿O acaso eres un cadáver de los que a mi paso he visto? ¿O solo fuiste palabra tomada para mentir, cegando tu luz de ante la que esperaba en su lecho la muerte y quería vivir? ¿Qué habla el bruchol? El tabaco, el tarumara, el mixteco, el maya, el yaqui, el tehuano, que hablen la tierra de mayos, los sacotecas, los mijes, que hablen el pueblo mexicano. Niego a la revolución, que un día me llamó a sus filas y que nunca conocí. Fue un dibujo que me hicieron diciéndome, mira, es esta, la tienes frente de ti. Mentira, eso es mentira. No es la misma del discurso arrogante y altanera que la sumida en dolor el campesino y obrero. Con la mirada perdida, suspira triste y espera. Aquella que me dijeron es la que quiero encontrar, la que quitará miseria si a todos nos haga igual. Donde nadie quita a nadie la vida por trabajar, por la que me dé justicia, pobreza, quiero luchar. Descansa, Villa. Zapata, descansen sus seguidores. Tomaremos ese ejemplo por todos los que murieron. Brindemos a su memoria toda una vida de lucha, no un minuto de silencio.